Ando comiendo galletas de animalitos Y estoy esperando un envío de esta feta Espero no tardes mucho ¿También quieres galletas, Popeyeen? Ya volví de la escuela Aquí está Ay, pero esta vez es un Ohana Porque los ukuleles de la F Siempre me batean bien feo Ah, espero, qué chulo Y ni siquiera lo he abierto Viene con apenas dos Y una correa Y un librito O sea, hasta el afinador está precioso El plástico se siente increíble Y vean nada más esto Aquí le pones Y te está diciendo los hertz que estás afinando O sea ¿Tan canijo está esto? No puedo Esto está precioso No manches pulguitas A veces sí me doy mucho cringe Desde hace algunos días Seguramente han notado Que estoy colaborando Con la tienda Yucs MX Que les recomiendo de visitar Las tienen ukuleles Muy, muy, muy preciosos De hecho, el sábado pasado Subimos el terrorífico iceberg Del ukulele Que te recomiendo muchísimo visitarlo Tiene datos que seguramente no conocías O tal vez sí Si has visto bastantes de mis videos Seguramente no Y ellos me mandaron esta belleza Es un ukulele verde Y hoy les daré mi sincera opinión sobre él Soy Eric Zuckeri Esto es Ukulele Zuki Y comenzamos Este ukulele es el SK10 de Ohana 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 significa familia Y tu familia nunca te abandona Ni te olvida Se puede decir que esta es la línea de entrada De la marca Ohana Y de hecho Me parece que es su ukulele más económico Está hecho de caoba Laminada También en el mástil Y bueno En el diapasón solo decía Madera dura Pero por lo que parece Por lo oscuro que es No parece estar pintada Yo creo que podría ser Ébano sin problema Al igual que el puente Es evidentemente Un ukulele soprano De 21 pulgadas Lo estándar Viene con esta bolsita de lona De una lona de muy buena calidad Según May Los papás de May Son de hecho Costureros De empresas Considerablemente grandes Entonces pues Ha visto todo eso Viene también con un Afinador Precioso Que de hecho Tiene dos botones Este es el de encendido Y este Es para afinar En específicamente La frecuencia Que quieres O sea Si no quieres Afinar en 440 Esto es excelente Para ti Hay muchas personas Muchos músicos Que afinan En 432 Me parece Teorías medio raras De que la tierra Vibra en 432 Ya saben lo que dice La gente La gente La gente extraña Sobre el ukulele Pues clavijas abiertas Como en la mayoría Yo personalmente Hubiera preferido Clavijas de fricción Pero hubiera sido difícil Aún así Debo de decir Que los botones De estas clavijas Están muy muy bonitos Debo de recalcar Claro Que Yux MX No me está pagando Por este video Solamente me mandaron El ukulele Aún así De hecho Yo no tenía No era parte Del plan El que grabara Una review Una revisión Del ukulele Porque lo estoy haciendo Porque en verdad Me gustó Déjenlo afino Este ukulele Como pueden notar Está pintado en verde También está Su versión natural Pero creo que ya No la tienen En Yux MX Por ahora Lamentablemente Aún así Tienen otros colores Muy bonitos Y Claro Muchos pueden llegar A tener miedo De que estén pintados Pero La verdad Es que no es una pintura Tan agresiva Como en estos Por ejemplo Esto es un ukulele Chino Que me costó Unos este 300 400 pesos Puede notar Que está todo Brillante Que tiene una Pintura muy Agresiva Por decir De una forma Este no Este es un Colorsito mate Pero si se dan Cuenta Es un color Es una pintura Que deja respirar A la madera Se nota incluso Un poquito más En el mástil En realidad Es una pintura Muy amigable Para la madera Por lo que veo Su sonido Me encanta Su sonido Me encanta Alguna vez Probé un ukulele Martin S1 Muy 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 precioso Pero Por este precio Es lo más cercano Que le he escuchado Eso quiere decir Que lo pondré Contra mi piña Que ya jamás Voy a volver a utilizar A mi piña A Bob Que ya saben Seguramente De qué Modelo es No quiero mencionar Esa marca Porque esa marca Me ha bateado Muy feo Un par de veces Pero feo 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 Pero bueno A lo que voy es Quiere decir Que no voy a utilizar Ese ukulele Bob De esa marca Nunca jamás Para nada No ¿Qué pasa aquí? Este Suena como Un ukulele Americano De hecho Justamente a Carmen De UxMX Le decía Que esto Suena como Un ukulele Americano Pero a qué Rayos Me refiero Con un ukulele Americano Eric Me refiero A por ejemplo Un ukulele Martin Ukulele Gibson Gretsch Tiene Como un tono Campanoso Entre los medios Espero esto Se capte bien Con el micrófono Esto para mí Una frecuencia Resaltada Que tiene Por ahí Que será Por los Cien hercios Tal vez un poquito Más para atrás Que es como Muy agradable Que me recuerda A no sé Las grabaciones De Elvis Presley De Royce Mick De Americanos Y este otro Ukulele Me recuerda más A un ukulele Hawaiano Tiene un Timbre más Dulce No tiene Esa campana Tan pronunciada Es un poquito Más plano Pero también Un poquito Más Resaltado Entre los graves Entonces Yo lo que estoy Haciendo por ahora Es utilizarlos En distintos Contextos Por ejemplo A mi amado Bob Me encanta Utilizarlo Para música Jaboyana Y a este Bebé Hermoso Que ahora Se llama Louie Me gusta Utilizarlo Para música Americana Es Hermoso Eso En los ukuleles El tener Varios Y Utilizarlos En distintos Contextos De hecho Yo creo que Si tú eres Un guitarrista O si tu instrumento Principal es la guitarra Comprenderás Que por ejemplo Si tienes una Les Paul De Gibson Una Fender Telecaster Y una Fender Stratocaster Las tres Las vas a utilizar Para tres Con Contextos Muy distintos ¿No? Por ejemplo La Telecaster Para un Sonido Limpio Para blues Muy antiguo Para rock Muy clásico La Stratocaster Tal vez Para rock Dos pesitos Más pesado Y todavía Para contextos Más distintos Dicen por ahí Pasado En persona En persona Así que Si quieren una Prueba Bastante Certera Del cómo Suena Del cómo Se escucha Ahí está Y en cuanto Proyección Yo lo escucho Muy muy bien Lo estoy tocando Relativamente bajo Porque de hecho La verdad es que Aquí al lado Tengo a me y está Dormida Pero lo bueno Es que es un poco Una piedra Y no se Despierta Pero aún así De proyección Yo lo escucho Bastante bien Me lo he subido A camiones Me lo he subido A cantar En camiones Y da El ancho Perfectamente Así que Este Para mí Es como El primer Ukulele Profesional Que te puedes Comprar ¿A qué me refiero Con profesional? Por ejemplo Bob Yo le he hecho Un par de cositas A Bob Le bajé La acción A este También Pero muy poquito Yo ya podía Tocar con Con la acción Que traía De fábrica Pero Como que la quise Más específica Para mí Aún así Yo animaría Cualquier principiante Que lo tiene En sus manos A tocar Con esa acción No Se va a sentir Alta realmente Pero yo soy Un payaso De lo peor En cuanto Construcción Está casi Impecable Que no me gusta Que Abajo del puente De hecho Así se puede notar No está pintado Se nota Que justamente Abajo del puente Está La madera Natural El color De la madera Natural Ese es el Único Pero que le pondría A este ukulele Fuera de eso Me fascina Me encanta El Insisto El timbre Me recuerda mucho A los Martin A los ukuleles Más americanos Yo utilizaría Para tocar Repertorio Delvis Presley O no sé De Roy Smith Johnny Marvin De americanos Y el otro Lo pienso utilizar Más para Hawaianos Para Lair Rich Her Hoth Jake Shimabukuro No porque Me queda corto En los trastes Pero Que te gusta El repertorio De Ernest Sky El repertorio De Bring Me Sing Todo eso Lo utilizaría Más con Voc Y bueno Esa es Mi sincera Opinión Sobre este Ohana SK10 Me encantó Me fascinó Y te lo recomiendo Depende también Mucho de tu gusto De que si quieres Si piensas tocar Más música Como la que yo te menciono Como Más cercano a jazz O más cercano a Lo que grabó Elvis Presley En su Blue Hawaii He mencionado mucho eso Porque de hecho Me recuerda mucho Su sonido O a Tiny Team Que también era Un gran usuario De Martin Te lo recomendaría mucho Ah por supuesto Y si lo vas a comprar Con UxMX No te voy a dar Código de descuento No te voy a dar Nada de eso Te digo A mi no me están pagando De hecho Creo que por ahí Tienen un código Puedes Verlo En su En su Instagram En su TikTok No recuerdo Que por ahí Tenían un código De este Envío gratis Creo algo así Pero También lo que me gusta De UxMX Una atención Increíble Este Todo el momento Se están preocupando Por tu envío Por tu Este Por ti Básicamente Por ti como cliente Y eso es Muy Muy valioso De una empresa Y además Carmen En verdad Que es una persona Muy Muy agradable Y con mucha pasión Al hacia el ukulele Es La única persona Que conozco De tú a tú Para mí Que sabe tanto O todavía Dos pesitos más Que yo Sobre ukuleles ¿Estás escuchando bien? Checa los temas Que tengo en este canal Y dime si eso No está muy cañón Y bueno Creo que eso Fue todo Por el video Del día de hoy Espero te haya agradado Espero te guste Este pequeño ukulele Espero seguir grabando Más con él Y seguir mostrándolo Por todos lados De hecho También vamos a subir Unos cuantos tutoriales En UxMX El siguiente Te va a impresionar La verdad Es que es un arreglo Bastante bueno De mi parte Aunque Aunque yo mismo Lo diga Pero bueno Soy Eric Zuckeri Y hasta la próxima Adiós pulguita Gracias